Hola a todos, estoy aquí de nuevo con una entrevista para El Bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Cristina Cánovas. Ella es coordinadora de exposiciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Nacho. Hola a todos. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, tú te dedicas, como ya he comentado, a coordinar las exposiciones del museo. Creo que es una salida laboral que a mí personalmente nunca se me había ocurrido, aunque sabía que existía, pero es una cosa que cuando muchas veces me pongo a pensar sobre salidas laborales no es la primera que te viene a la mente. Pero sin embargo creo que es una alternativa muy interesante dentro del mundo laboral o de las opciones que tiene un biólogo. ¿Cuáles serían los pasos que tú has dado para llegar a ser la coordinadora de exposiciones en un sitio tan importante como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid? Bueno, pues te cuento porque, a ver, los pasos no sé si fueron los correctos, ¿no?, de manera ordenada. Yo siento que he tenido mucha suerte porque cuando acabé la carrera yo me especialicé en zoología, hice unas prácticas en el zoo y, bueno, cuando acabé decidí probar suerte. Y entonces vine al museo, yo el museo lo conocía creo que como todos cuando somos pequeñitos, el colegio nos trae al Museo de Ciencias, ¿no?, a ver los animales. Y vine a probar suerte, sabía que trabajaba aquí un investigador especialista en lobos, Fernando Palacios, y a mí me encantan los lobos, y decidí traerle mi currículum, que era un currículum pues muy normal de haber acabado la carrera y haber hecho unas prácticas en el zoo y poco más. Entonces en ese momento él, bueno, necesitaba ayuda, necesitaba ayuda y al final me quedé colaborando con él, ¿no?, como una becaria, digamos, un tiempo. Empecé a colaborar con él en el departamento de investigación, luego pasé por otros departamentos, estuve en programas públicos, que son los talleres y actividades dirigidas a los niños, bueno, en colecciones y al final caí en exposiciones. La verdad es que cuando entré a trabajar con él, él también estaba pensando en hacer una exposición, él era investigador y nunca había hecho exposiciones y necesitaba ayuda con ello. Entonces podemos decir que yo cuando entré aquí, que fue en el 2006, ya fue para trabajar en una exposición. Y bueno, me fui quedando y haciendo colaboraciones hasta que al final salieron unas oposiciones hace unos años, me presenté a ellas y así fue como me quedé fija. Mi idea nunca fue quedarme en exposiciones, yo no había pensado en eso, yo tenía la idea de la investigación, ¿no?, como casi todos los que hacemos biología, pero me gustó muchísimo y tuve la gran suerte de quedarme aquí hasta hoy. Interesante, interesante trayectoria. Tú has comentado que, bueno, que no es una trayectoria típica, ¿no?, pero ahora que estás ya dentro y que ya estás trabajando de eso, ¿cuál crees tú que sería la preparación, aparte, obviamente, una carrera, ¿no?, que sería necesaria para adoptar un puesto como el que tú tienes ahora mismo? ¿Cuál sería el camino que tú considerarías correcto, ¿no?, por decirlo así, sabiendo que no hay nunca un camino correcto, sino que se puede llegar de muchas formas, ¿no? Claro. Bueno, aquí han pasado a coordinadores con varios perfiles, no hace falta que seas biólogo, lo que pasa es que al estar en un museo de ciencias lo ideal es que hagas biología, luego puedes hacer algún máster, que lo sale en algunas universidades, sobre museología, hay muchos cursos, máster, y luego hacer las oposiciones a técnico de museos, ¿no?, y eso sería el camino correcto. Lo triste, y sí que es verdad, es que no salen oposiciones muy a menudo, entonces es complicado, es complicado poder hacerlo de esa manera, entonces por eso yo creo que siempre hay que probar otras alternativas, intentar entrar aquí de prácticas, si estás haciendo un máster en la carrera, intentar hacer las prácticas del máster aquí, y luego siempre la vida da muchas vueltas y es probable que te puedas quedar, ¿no?, de una manera definitiva. Pero no, esto no es como otros trabajos, que hay una carrera específica y entras aquí. O sea, yo sin tener ni idea, pues bueno, pude quedarme y al final el trabajo día a día es de forma, ¿no?, sobre todo. Pero sí que es verdad que si antes haces un máster en museología y luego haces la oposición, pues es todo como de una manera de entrar. Me gusta lo que has comentado de que no hay un camino marcado, ¿no?, y sobre todo el tema de que muchas veces es cuestión de empezar a trabajar en el campo que te gusta para terminar luego especializándote, ¿no?, que no es necesario muchas veces seguir caminos establecidos, sino que al final te especializas en lo que trabajas, ¿no?, un poco en definitiva. Exactamente. Hombre, a mí me ayudó, por supuesto, el haber hecho biología, porque las exposiciones que hacemos aquí son de ciencia natural, ¿no? Por lo menos la base la tienes y la estructura, ¿no?, en la cabeza, la estructura mental, que al final eso es muy importante. Pero sí que es verdad que el conocimiento la adquieres con la práctica, eso es así. La práctica es del maestro. Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son exactamente tus funciones en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sabemos que, bueno, que coordinas exposiciones, pero eso es algo súper general, no muy amplio. Cuéntanos un poquito así cómo es tu día a día, o de qué cosas te ocupas tú en el trabajo, para que la gente se haga una idea. Sí. Bueno, pues en realidad en exposiciones me ocupo un poco de todo, desde lo que es la parte creativa, o sea, el idear una exposición de la nada, que quizás es una de las cosas más complicadas, hasta, bueno, coordinar todos los pasos que son necesarios para hacerla, desde la burocracia, de préstamos con otros museos, la selección de piezas, la adaptación de textos, coordinar empresas externas, pues que te están haciendo escenografía, la parte de seguros, coordinar aquí el diseño gráfico de la exposición, bueno, pues haces un poco de todo, ¿no? Porque al final no somos un equipo enorme de personas y cada uno tenemos que buscarnos la vida como podemos. Entonces, bueno, es que hacer una exposición, que la gente muchas veces se piensa que es sencillo, metes unos bichitos en una vitrina y pones los paneles, y la verdad es que es un trabajo muy delicado y difícil. Aquí tenemos dos tipos de exposiciones, las exposiciones permanentes del museo, que una vez que las haces quizás requieren un poquito ya menos de trabajo, un poco actualizarlas de vez en cuando, etcétera, y luego las exposiciones temporales que van y vienen, ¿no? Que son las que, bueno, las que vas haciendo de una manera más continuada. Entonces, esas exposiciones son las que requieren mucho trabajo. Si son propias del museo más todavía, porque hay que idearlas desde cero, y si te viene una exposición de fuera, porque la decidimos alquilar, o un artista nos propone traer una exposición, bueno, pues hay que coordinar lo que es el montaje, el transporte y demás, pero es un poquito menos complicado, ¿no? Porque la idea ya te la traen hecha de fuera. Muy interesante, la verdad es que es un trabajo muy amplio, ¿no? De hecho, cuando vemos una exposición, independiente de que nos maravillemos más o menos de la exposición en sí, no nos damos cuenta de todo el trabajo no visible que hay detrás, ¿no? O sea, nos hacemos una idea de, guau, qué bien montado está, que demás, pero no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás. Podrías hablar un poquito, ya nos has comentado, pero un poco más en profundidad sobre cuál es ese trabajo previo que hay a cualquier exposición, y cómo es todo así un poco entre bambalinas, ¿no? De una gran exposición, como las que se pueden hacer en el museo. Bueno, pues mira, para ponerte un ejemplo concreto, un investigador se pone en contacto conmigo, yo conozco ya casi todo el mundo en la casa, claro, son muchos años, y te dice, pues mira, quiero hacer una exposición de las primeras que hice, que es muy curiosa, sobre excrementos. Y entonces tú dices, vale, menudo marrón. Literalmente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar con el investigador a ver qué es lo que quiere transmitir en la exposición. A partir de ese momento, la búsqueda bibliográfica es muy intensa. O sea, te tienes que tirar horas buscando información, porque evidentemente nunca sabes de todo y tienes que ir buscando, ¿no? De lo que quieres hablar. Información hay mucha y además tienes que pensar qué es lo que va a ser interesante para el público y además con el rigor científico que tenemos que tener aquí. Entonces, hay una búsqueda bibliográfica previa. En base a eso, yo hablo con el investigador, vamos elaborando los textos, los puede hacer él, los podemos hacer a medias. Normalmente, si los hacen ellos, luego hay que hacer una gran labor de adaptación, porque ellos saben mucho, te quieren contar muchas cosas y hay que tener en cuenta que el público que viene no puede entretenerse mucho leyendo paneles. Además, la experiencia te dice que no se tiran leyendo paneles mucho tiempo, ¿no? Luego, primero de todo, que no te lo he comentado, tienes que ver en qué sala pones la exposición, claro. Eso es fundamental a la hora de saber cuánto texto pones, cuántas vitrinas, etcétera, ¿no? Cómo es la distribución de la exposición. Una vez vas conformando el texto, vas pensando en qué piezas pueden ir acompañándose texto. En el museo tenemos la gran suerte de que hay más de 8 millones de ejemplares en nuestras colecciones. Es muy poco, al final, lo que se ve exhibido. Hay grandes tesoros guardados. Pero, bueno, tenemos la facilidad de que yo hablo con los conservadores correspondientes y elijo las piezas necesarias para esa exposición. En otras ocasiones, aparte de nuestras piezas, puedes pedir piezas a otros museos. Hace poco hemos inaugurado una exposición para, hemos cumplido 240 años de apertura al público del Real Gabinete. Ha sido una exposición muy compleja en la que han intervenido siete museos nacionales. Entonces, tienes que ponerte en contacto con ellos, ver qué piezas pueden interesarte, ir allí a seleccionarlas, hacer el formulario de préstamo pertinente, la orden ministerial, porque son ejemplares de patrimonio y requieren una orden ministerial, ¿no? Que tarda su tiempo. Y luego tienes que contratar el seguro, las empresas de embalaje, transporte y montaje. Todo eso quizá es un poco lo más, no es que sea feo, ¿no? Pero esa burocracia al final es la que menos te gusta, pero siempre tienes que hacerla cuando requieres préstamos de fuera. Luego tienes que buscar imágenes, claro, imágenes libres de derechos, imágenes que puedas utilizar, que es un trabajo también bastante laborioso. Y hablar con el arquitecto para ver cómo vas diseñando la sala, ¿no? Dónde pones un panel, si tienes que hacer algún módulo, qué vitrinas pones. Hay vitrinas exentas que pones en medio de la sala, hay otras que forman parte de los módulos, son vitrinas encastradas. Bueno, es que la verdad son muchísimas cosas. Y luego, claro, el diseño gráfico. Aquí tenemos un diseñador, dos diseñadores gráficos, tenemos la suerte de que podemos trabajar en la casa con ellos, pero el departamento de producción, que es la impresión de los paneles, claro, tiene sus limitaciones. Tenemos una máquina de un determinado ancho y muchas veces tienes que mandar lo que es la producción fuera. Entonces tienes que buscar una empresa que te imprima los paneles. Y luego coordinar todo el montaje de la exposición, ¿no? Pues eso, si tienes mucha escenografía, que puedes pedir también escenografía para ambientar un poquito la sala, pues ponerte en contacto con empresas de escenografía y luego eso es un poco la parte relativa a la exposición. Luego viene el tema de la comunicación. Aquí hay un departamento de comunicación para elaborar la nota de prensa y demás al que tienes que ir a enviarle información para hacer luego también las invitaciones, preparar la inauguración, si haces un catering, en fin, es un trabajo como ves que es muy multidisciplinario, ¿no? Al final trabajas con gente muy diferente, pero es difícil, es difícil. Y puede llevarte un año más hacer una exposición desde que piensas en la idea hasta que materializas todas esas ideas, ¿no? Me parece fascinante y súper complejo, ¿eh? O sea, yo no he participado nunca, nunca he organizado ninguna exposición y tal y suponía que haya mucho trabajo detrás, pero, claro, nunca eres consciente de la inmensa cantidad de gestiones y de cosas, pequeños detalles a tener en cuenta, ¿no? Sí. ¿Todo? Perdón, sí, sí, dime. No, nada, te iba a decir que sí, que es verdad. Y luego, además, si haces un catálogo a la par que estás preparando la exposición, claro, tienes que ir configurando cómo va a ser el catálogo. Entonces, eso también es un añadido. Bueno, son muchas cosillas, ¿eh? Pero es un trabajo precioso. Sí, sí, además, me gusta mucho también, lo que has comentado, de tener que adaptar, ¿no?, un poco el material que te ofrecen ya directamente los que van a hacer la... o han propuesto la exposición, ¿no? Eso de tener que adaptarlo a un público de un lenguaje muy técnico, quizás adaptarlo a un público más generalista, ¿no? Esa labor de difusión de la ciencia y de divulgación, ¿no?, que muchas veces parece que se olvida, que creo que es muy importante. Bueno, es una barbaridad de trabajo lo que hacéis con cada exposición. O sea, ¿qué parte de todo ello la asumes tú misma y cuál de ellas tienes que delegar, ¿no?, en otras personas, ¿no? Sí, bueno, claro, tú mismo es imposible que hagas todo, por más que quieras. Entonces, yo normalmente, bueno, asumo lo que es el diseño de la exposición, ¿no? La parte creativa la asumo yo, luego la distribución en la sala, la búsqueda de vitrinas, la búsqueda de piezas. Cuando hablo de mí, normalmente hablo de mí y el comisario con el que trabajo, ¿no?, que normalmente es un investigador. Puedo hacer... He hecho algunas yo sola, que también las he propuesto, pero bueno, normalmente somos dos personas, ¿no?, las que estamos con todo este trabajo. La parte de contactos a los museos, con los conservadores, etc., también la hago yo. Yo no puedo asumir el diseño gráfico, porque, bueno, aunque tengo unas pequeñas nociones, habiendo aquí gente experta, es absurdo. Entonces, la parte de diseño y producción, todo lo que puedes mandar fuera a hacer, escenografías, etc., pues ya lo delegas en otras personas. La parte de comunicación también, porque, como te he dicho, hay un equipo aquí de comunicación y luego hay una parte de la que no te he hablado, que has hablado tú, que es muy importante, que es el adaptar a un público, sobre todo infantil, los contenidos de una exposición, que normalmente se hace a través de talleres. Aquí tenemos un departamento de programas públicos excepcional, que trabajamos con ellos a la par, normalmente a la vez que haces una exposición ya se lo vas contando a ellos para adaptar contenidos a un público infantil. Y, entonces, bueno, eso es un poco lo que mandas fuera. Al final, pues es lo que... Hay expertos que hacen otras cosas, el diseño, la producción, las escenografías, etc. Lo demás lo haces tú mismo. La verdad es que es así. Impresionante. A veces te gusta más ayuda porque al final no somos muchos. No somos muchos. Pides muchos favores y tiras de la buena voluntad de muchas personas. Bueno, la verdad que me parece increíble cómo te organizas para hacer una exposición así y que realmente haya tan poca gente detrás de cosas tan grandes como esas exposiciones. También me gusta el que hayas comentado el tema de la búsqueda bibliográfica, porque muchas veces es algo que no se valora el saber buscar información, información veraz, saber filtrarla, saber encontrarla, y parece que solo se usa si vas a hacer un artículo científico o si vas a presentar un informe, cuando hay muchos trabajos en los que realmente es necesario hoy en día buscar información y precisamente es difícil. Hoy en día, cuanto más información disponible hay, más difícil es encontrar información buena. Entonces es importante saber hacer búsquedas bibliográficas y demás y me parece muy interesante que lo hayas resaltado. Sí, además, aquí tengo la suerte de que me ayuda, tengo la ayuda directa de los investigadores que trabajan en el museo. Entonces con ellos puedes filtrar muy bien qué información es correcta y cuál no. Bueno, te has hablado de que la parte así un poquito más fea, por llamarlo así, o menos apasionante, es todo el tema burocrático de permisos seguros y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la parte a ti que más te gusta, la que más te fascina de tu trabajo? Pues mira, la que más me gusta, pero a la vez la que me resulta más dura es la parte creativa. O sea, crear de la nada algo es un trabajo muy bonito. Es muy duro porque al final, claro, es que sacar algo de donde no lo hay y luego materializarlo es muy complicado, pero cuando ves el resultado final y ves que te gusta, ¿no? Después de... Es que claro, la parte creativa lleva muchos meses y no solo la trabajas en el museo, yo no puedo, yo al final estás, no sé si 24 horas al día, pero yo llego a mi casa y tengo que seguir pensando en ideas, voy por la calle y puedes sacar ideas de sitios, estás todo el rato pensando y eso es un trabajo duro. Lo que pasa es que es muy reconfortante. Cuando ves una exposición montada que ha salido de tu cabeza, pues es una sensación preciosa, la verdad, esa es la parte que más me gusta. Supongo que también ver la cara de la gente, ¿no? Cuando se quedan flipados con algún ejemplar, con la exposición en sí, sobre la organización y demás y hubieras muchos comentarios, ¿no? También, eso es muy agradable. Es lo más importante es ver que has hecho algo accesible a la gente porque, claro, el principal objetivo que tenemos aquí es hacer accesible los contenidos científicos al público general. Entonces, ver que entienden algo que les despierta el interés, pues es muy bonito. Va a ser una gran labor esa de hacer accesibles los contenidos a la gente, sobre todo los más pequeños, Que muchas veces están menos preocupados por la ciencia, ¿no? Y que es bueno crear una cultura científica. Claro, por ellos hay que empezar, efectivamente. Exactamente. Son la base del edificio. Ya nos has comentado que una exposición puede llegar a durar hasta un año, ¿no? ¿En qué rango se mueve? ¿Cuál es, por ejemplo, la que más rápido has conseguido montar? Rápido, entre comillas. Y la que más has tardado, ¿no? La que más tiempo te ha llevado. ¿En qué rango de tiempo nos movemos? Sí, la más rápida porque sí que es verdad que a veces de repente te viene una idea y tienes que plasmarla enseguida. Por ejemplo, este año, yo cuando se celebró el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, pues de repente no lo había pensado el año pasado porque no te acuerdas de todo lo que va a pasar al año siguiente y quise hacer una exposición, una exposición de Cervantes y la ciencia. Entonces, había poco tiempo porque hay un cronograma expositivo y las salas van siendo ocupadas, ¿no? Tenía dos meses para hacerla y bueno, ese fue, creo que el tiempo récord en el que he hecho una exposición. Por supuesto, es una exposición pequeña, pero bueno, ese es el mínimo tiempo con el que he trabajado. Y quizás, la que más me ha costado es esta última de los 240 años del museo, bueno, pues por todo lo que conllevaba, ¿no? Era una exposición muy especial y esa hemos estado más de un año trabajando, sí, pues un año y medio, más o menos, desde que piensas en la idea hasta que la hemos inaugurado el pasado 4 de noviembre. Vaya entrega por el trabajo. Bueno, ya hemos visto que detrás de las exposiciones no estáis tanta gente como parece, ¿no? Pero, ¿cuánta gente se puede llegar a movilizar en general entre diseñadores, vosotros que estáis creando la exposición, montándola, gente trasladando, o sea, todo, digamos, ¿cuántas personas puede mover una exposición, por ejemplo, esta última que has montado de los 240 años? Porque además no son exposiciones cualquiera, es una exposición de un museo nacional, de la categoría, por ejemplo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no? Sí, pues no sé qué decirte, yo creo que entre gente de dentro y gente de fuera pues se pueden mover fácil pues 80 personas, 100, muchísimas, muchísimas, muchísimas porque en cuanto cuentas con museos de fuera, con conservadores de los museos, con las empresas de diverso tipo y tal, fácil, pueden ser 100 personas, ahora del museo, del museo pues a lo mejor 15, 15, 20, depende, o sea, al final, claro, cuentas con todo el mundo para que te ayude, estrictamente de exposiciones en el departamento, pues somos en el museo tres coordinadores, hay dos diseñadores que también se encargan de la pequeña producción que podemos hacer aquí y tres personas en comunicación, el arquitecto y luego ya está el departamento de programas públicos, pero estrictamente en exposiciones somos pocos, lo que pasa es que nos apañamos bastante bien. Ya veo, porque para coordinar a toda esa gente, entre tres o cuatro personas que estáis de coordinadores, según me has dicho, es una labor titánica. Sí, 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 es bastante laborioso el asunto, pero bueno, uno se acostumbra, se acostumbra a los ritmos, se acostumbra a los que somos y al final te vas apañando. Y bueno, me has hablado también de eso de que a veces traéis especímenes o objetos de otros museos, ¿no? ¿Cómo es esa relación con otros museos cuando vas a presentar una exposición? ¿Es fácil conseguir los permisos para traer especímenes o no siempre la gente está dispuesta a compartir parte de su colección con otros museos? ¿Cómo es esa relación existente entre museos? No, en general es fácil, es fácil al final, todos trabajamos en lo mismo, entonces nosotros pedimos piezas, obras a otros museos y ellos también nos las piden a nosotros, ¿no? Entonces la relación es bastante fluida. Sí que es verdad que todo requiere una conservación muy minuciosa, entonces tú tienes que cumplir unos ciertos requisitos de humedad, de temperatura, etcétera, a la hora de traerte piezas, de eso tienes que ser consciente. Aquí en el museo, como tenemos también nuestras propias piezas, no tenemos problema, ¿no? con esas condiciones que tienen que cumplir a la hora de la conservación, pero sí que es verdad que también tienes que tener en cuenta si este es un museo donde vienen niños sin parar, tenemos más de 25 colegios quizás a la semana, hay ciertas piezas que o las tienes muy protegidas o cuesta traerlas, como si te quieres traer un cuadro del Prado o, bueno, no sé, ahora se me ocurre cosas que estén al alcance de la mano de un niño. No es que no te las presten, pero sería más complicado. Quizá también nosotros somos conscientes si hay cosas que directamente no pedimos, ¿no? Pero normalmente es muy fácil la relación con otros museos. Para esta última, el Museo del Prado nos ha dejado dos piezas del Tesoro del Delfín, dos piezas maravillosas y muy, muy valiosas y las tenemos aquí, en vitrina, por supuesto, cerrada, el Museo Arqueológico, el Museo de Ciencias Decorativas, el Museo Naval, o sea, trabajamos siempre con museos que nos ceden piezas sin ningún problema, la Biblioteca Nacional también, no hay problema, es una relación fluida y fácil. Bueno, antes de que se me olvide, ahora que lo has comentado, ¿hasta cuándo está la exposición esta del 240 aniversario? Hasta el 9 de mayo del 2017. Para invitar a todos los que estén viendo la entrevista a que acudan y que vean tu trabajo y un poco, conozcan un poco la historia de este museo tan importante y con tanta, con tanta tradición en España, ¿no? Bueno, de todas las exposiciones que has hecho, ¿cuál ha sido el mayor reto, la mayor dificultad? Eso que tú has dicho, vaya marrón, me ha caído encima, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Pues es que todas tienen su dificultad, al final mi trabajo también es, me gusta mucho porque nunca hago lo mismo, siempre haces exposiciones, pero siempre de temáticas diferentes, entonces, pues, de una exposición de excrementos, que esa, al principio me costó bastante, la verdad, puede ser una de las que más, porque no es una temática habitual, fue además de las más interesantes luego, pero esa, esa me costó, no sé, luego pasamos a otra del suelo, el 2015 fue el año internacional de los suelos, bueno, pues, nosotros que hemos estudiado biología, tenemos nociones, ¿no?, de edafología, pero pocas, tampoco somos especialistas en el suelo, y no sabes todo lo que se puede sacar del suelo, entonces, en ese aspecto también fue dura esa exposición de, sobre todo, de conseguir contenidos atractivos, para el público, ¿no?, porque cuando alguien habla de suelo, lo primero que puede pensar es vaya rollo, entonces, es un tema que no es tan fácil de adaptar como las aves, los insectos, no sé, grandes mamíferos, que son cosas que te gustan más a priori, y no sé, es que todas tienen su dificultad, esta última, al ser una exposición histórica, pues, también resultó complejo el poder hacerla de manera que no aburriera a la gente, porque al final puedes contar muchas cosas de la historia en un espacio muy reducido y la gente acaba desconectando, entonces, como ves, cada una tiene su complicación, ya sea por la temática, ya sea por una selección de piezas complicada, no me podría quedar con una en particular, la verdad. la verdad es que tienes que aprender un montón en tu puesto de trabajo, constantemente preparando y aprendiendo cosas nuevas, sobre las materias más diversas, y bueno, ya hemos visto que te tienes que coordinar con mucha gente, hablar con mucha gente de aquí y de fuera, ¿qué tan importante o cómo importante es el inglés en tu trabajo? Bueno, es importante como en todo, yo al final normalmente las exposiciones las haces aquí y te hablas con gente que es de aquí, pero sí que es verdad que yo tengo que ponerme en contacto a veces con gente de fuera, entonces a la hora de escribir correos o si te interesa una exposición que esté en un museo europeo o en un museo de Estados Unidos, evidentemente tienes que tener nociones de inglés para poder establecer contacto con ellos, entonces bueno, cuanto más idiomas sepas mejor porque puede haber exposiciones que te interesen en cualquier parte del mundo y tienes que saber ponerte en contacto con ellos, ¿no? Hasta ahí es donde llega la importancia de saber inglés en este trabajo o francés o bueno, cualquier idioma. Bueno, supongo que también habrá mucha documentación, ¿no? Cuando estás, el trabajo de buscar bibliográficas será mucho en inglés también. Por supuesto, claro, si tienes que leer artículos, etcétera, pues ya sabemos que sí, que la mayoría están en inglés, así que eso. Cuantos más idiomas mejor siempre, en este trabajo y en cualquiera. Efectivamente. Bueno, ¿y qué papel crees que puede tener un biólogo en estas exposiciones? ¿Qué nichos crees que podría ocupar? Ya hemos visto que coordinador de exposiciones es uno de ellos, ¿no? Pero, ¿te refieres a la hora de trabajar en el museo? Bueno, me refiero en general a eso de a la hora de crear exposiciones, bueno, tú has dicho, por ejemplo, puede ser el que las propone, puede ser coordinador, puede ser, no sé, ¿en qué ámbitos puedes encontrar tu nicho? Bueno, y también habla de los nichos que puede tener un biólogo en el museo, mejor todavía, ¿no? Porque aparcamos ya también un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que el ser biólogo aquí te ayuda mucho porque si no tienes una base de biología es muy difícil hacer exposiciones relacionadas con las ciencias naturales. Entonces, a la hora de la búsqueda de información, de saber de qué quieres hablar, etcétera, es muy importante, ¿no? Haber tenido esa base de estudiar biología. Aquí en el museo un biólogo, claro, cabe en cualquier sitio, cabe en cualquier sitio, pero sí que es verdad que si yo no hubiera estudiado biología me costaría mucho hacer exposiciones aquí porque no sabrías a veces por dónde empezar y lo que tú dices, además aprendes con el tiempo, aprendes de todo y te vas formando, ¿no? A la vez que vas trabajando. Entonces, el papel del biólogo aquí es importante, la verdad. No es fundamental porque puede saber otros perfiles de técnicos de museos, pero siempre ayuda, siempre ayuda. O sea, a la hora de coordinar exposiciones yo creo que es importante tener estas nociones aquí. Muy bien. Bueno, ya para terminar que sé que tienes poco tiempo, voy a acabar todas las entrevistas como las acabo siempre, ¿no? Me gustaría que le diése algún consejo o alguna cosa que le dirías tú a todas aquellas personas que les gustaría trabajar en un museo como puede ser el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Algún consejo que tú creas que digas, mira, con esto al menos empezarás ya a labrar tu camino hacia un museo, ¿no? Bueno, yo lo que les podría decir en base a mi experiencia personal es que siempre lo intenten. O sea, nosotros ya hacemos la carrera sabiendo que tiene pocas salidas, ¿no? Lo primero que te dicen cuando quieres hacer biología es haz otra que no vas a tener trabajo. Es una carrera difícil. Entonces, como siempre hay que hacer lo que yo pienso que lo que a uno le gusta en principio, hay que intentar probar suerte y meter la cabeza por cualquier sitio, ¿no? La vida te va mandando por muchas direcciones y al final puedes llegar a caer como me pasó a mí por suerte donde te gusta, ¿no? Entonces, siempre probar y ser valiente y lanzarse de lleno a la piscina en lo que uno está persiguiendo, ¿no? Eso es lo que... Me encanta ese consejo. Creo que estoy de acuerdo con él 100%. Primero creo que hay que hacer siempre lo que uno quiere y creo que dar el primer paso a veces es muy duro porque siempre da un poco de miedo pero es la mejor forma de hacer las cosas. Una vez que das el primer paso ya estás por delante de mucha gente que ni siquiera lo intenta, ¿no? Exactamente, sí. Y vemos que incluso como tú que en principio no ibas dirigida a esto de organizar las posiciones sino a la investigación has encontrado un trabajo que te encanta, ¿no? Y que te apasiona y que bueno, que la vida da muchas veces muchas vueltas, ¿no? Tú sabías que querías trabajar en el museo y estuviste probando suerte y tal y al final has encontrado no exactamente tu idea original pero has encontrado una cosa que te encanta y te apasiona, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera te lo habías planteado anteriormente, ¿no? Exactamente, es que al final se te ofrece un abanico de posibilidades en el que no habías pensado y resulta que igual te gusta mucho más que lo que era tu idea inicial. Bueno, Cristina, pues no te entretengo más. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, creo que ha sido muy interesante y solo me queda ya, aparte de agradecértelo, invitar a todos los lectores a que vayan al museo que en general merece la pena ir al Museo de Ciencias en cualquier época pero además ahora que tiene esta exposición que recopila un poco de su historia, de su ya larga historia, ¿no? Desde que era el gabinete de historia natural. Sí, yo te agradezco mucho, Nacho, lo que también lo que haces, en el fondo es otra manera de divulgar las ciencias naturales y, bueno, estamos aquí para lo que necesitéis. Encantados siempre de recibir vuestras visitas. Muchísimas gracias. Un saludo y estamos en contacto. Un saludo. Chao. Chao. Chao.